Música ¿Qué tal? Arrancamos con la cobertura de esta edición número 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Sí, con churros y palomitas para llevar En esta edición arrancamos precisamente con las proyecciones en forma, con una cinta animada que se produjo en Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos Precisamente se llama El zorro y la liebre salvan al mundo Fue la primera proyección que se hizo en forma, antes de eso hubo una proyección de una cinta restaurada En la cual vamos a ver si después podemos tener comentarios de alguien que la haya visto ¿Y de qué se trata esta película? Cinta animada, público infantil, público familiar, en el cual los dos personajes que ya mencionaba Una liebre y un zorrito, el bosque en el cual estaban viviendo se ve inundado debido a las obras de ingeniería que estuvo haciendo un castor por allá Que hace lo que todos los castores, no importa si son unos, si son cientos, hacen Que es una represa y con esta represa redirecciona el flujo del agua para que se inunde este bosque Debido a esto, los distintos amigos del grupo, de todos estos animalitos muy simpáticos encabezados por estas dos figuras También hasta hay una sirena, hay un jabalí bastante simpático también Pues tienen que ver cómo logran solucionar esto Y se hace una historia simpática, familiar Pero que tiene un contexto con una crítica sobre los modelos tal vez de las empresas de tecnología De las empresas capitalistas En las cuales de repente las figuras que son los líderes se enfocan en Mírenme, todos me pueden admirar por mi gran ingenio y como beneficio a toda la humanidad Pero se olvidan sobre las distintas consecuencias que puede haber sobre las poblaciones que están alrededor Que en este caso serían los otros animalitos que se ven afligidos Porque la genialidad de este castor, pues con sus obras que sí están hechas para demostrar que sabe mucho Pues no tienen los efectos deseados Cualquier parecido con dudas y cuestiones sobre la inteligencia artificial No es coincidencia, de hecho sí va como que enfocado en esos aspectos La película es animación también stop motion Lo cual hace que tenga ese encanto de cosas hechas a mano Incluso hay un par de escenas en las cuales se valora precisamente Qué es lo que te podría hacer feliz Pues hacer un pastel de manera tradicional para que lo disfrutes con tus amigos Aunque tal vez puedas atener a alguien como nuestro castor Que tiene una máquina que con dos palanquitas te construye Y te hace un pastel por sí solo automatizado Pero bueno, tenemos estas críticas, estos comentarios Y a pesar de que la cinta es muy inocente Nuevamente, para un público infantil Una de las grandes diferencias que veo contra otras películas mexicanas Que buscan atender a este mismo tipo de público Es que dentro del manejo del cuidado de guión A pesar de que la historia pueda ser sencilla No trata a los niños o al público como idiotas Con chistes de pipí, popó, jajaja Alguien se cayó y debe de ser gracioso Sino que los tintes del humor tienen un mejor trabajo Y tiene hasta una lección moral Que a mí me chocan ese tipo de películas Pero al final de cuentas para el tipo de público Es muy recomendable La película se va a estar proyectando Si están aquí en el festival de Guadalajara También el lunes en Centro Magno En Cinépolis En caso de que la quieran ver Y después ojalá llegara más salas Porque nos muestra cintas familiares Que no dependen de los grandes estudios Las grandes franquicias Vienen de otro país Y esas visiones nos enriquecen Con eso terminamos este reporte Más adelante vamos a estar hablando De documental que se está proyectando También aquí en Guadalajara Y esperamos tener a algunos invitados Nos vemos Ok, water Oh no This forest isn't big enough For the both of us Rats! Over here We're not rats We're toy rats We're not rats We're not rats Gracias.